¡Ya nos vemos los aplausos! ¡Vamos! Toda la belleza femenina, todo el encanto grande, ballet estrella del norte. ¡A bailar la Sala de Mera! Acompanemos con las palmas, ¡vamos! ¡Baila, baila, espectacular! ¡A bailar la Sala de Mera! ¡A bailar la Sala de Mera! ¡Como a nosotros, ninguno pañones! ¡Quiero verte bailar, si es que sabes bailar en cabral! ¡Dice incondencia! ¡Para vos! ¡Arriba, arriba, campana! ¡A bailar la Sala de Mera! ¡A bailar la Sala de Mera! ¡A bailar la Sala de Mera! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte, fuerte los aplausos para Estrella del Norte!